Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. La prueba de presencia sustancial. Esta prueba determina si es extranjero residente o no residente. Es una prueba mecánica basada en el recuento de los días de presencia física de un extranjero no inmigrante en los Estados Unidos. Bajo la fórmula de retrospección de tres años. Para los propósitos de la prueba de los 183 días, cualquier parte del día en que un extranjero no inmigrante está físicamente en los Estados Unidos se cuenta como un día de presencia. Hay excepciones a esta regla. En las que ciertos días de presencia física en los Estados Unidos no cuentan, incluidos los días en que un no inmigrante es individuo exento. Sin embargo, las reglas que permiten que un individuo exento excluya los días de presencia en los Estados Unidos no se aplican a los extranjeros de estatus con las visas H-1B. A menos que se explique con alguna otra excepción. Un extranjero con estatus H-1B debe contar todos los días de presencia física en los Estados Unidos para los efectos de la prueba de presencia sustancial. En general, un extranjero con estatus H-1B o estatus J-1 que pasa 122 días en los Estados Unidos en cada año del periodo de tres años cumplirá con la prueba de presencia sustancial para el año calendario actual y esto va a hacer que se considere como residente tributario de Estados Unidos. Para cumplir con esta prueba deben estar físicamente presente en los Estados Unidos en al menos 31 días durante el año en curso y 183 días durante un periodo de tres años que incluye el año en curso y los dos años inmediatamente anteriores contando todos los días que estuvo presente en el año actual y un tercio de los días que estuvo presente en el primer año antes del año actual o un sexto de los días que estuvo presente en el segundo año antes del año actual. Aquí les voy a presentar un ejemplo. Vamos a hablar de nuestro amigo Pablo, un turista que estuvo físicamente presente en Estados Unidos durante 120 días en cada uno de los años 2021, 2022 y 2023 para determinar si cumple con la prueba de presencia sustancial. Para 2022 durante 120 días completos de presencia en 2023 40 días, en 2022 un tercio de los 120 días y 20 días en el 21 que es un sexto de los 120 dado que el total del periodo de tres años es de 180 días no se lo considera residente según la prueba de la presencia sustancial para el año 2023. Adicionalmente, la fecha de inicio si el individuo cumple con la prueba de presencia sustancial durante un año calendario. La fecha de inicio de su presencia generalmente es el primer día en que esté presente en los Estados Unidos durante un año calendario y si el individuo fue residente de los Estados Unidos durante cualquier parte del año calendario anterior y es residente de Estados Unidos durante cualquier parte del año en curso se le considerará residente de Estados Unidos al comienzo del año en curso. Si el individuo cumple con la prueba de la tarjeta verde, la green card, y la prueba de presencia sustancial es el mismo año, la fecha de inicio de la residencia es la primera de las siguientes características. Número uno, el primer día que esté presente en los Estados Unidos durante el año en el que pase la prueba de la presencia sustancial o, número dos, el primer día que esté presente en Estados Unidos como residente permanente legal, siendo el titular de la tarjeta verde. Debido a que una persona que es individuo exento para los fines de la prueba de la presencia sustancial no se considerará que está presente en los Estados Unidos a la fecha del inicio de dicha residencia. Dicha persona, según la prueba de presencia sustancial, puede ser posterior a cuando el individuo que está exento llegó a los Estados Unidos de América. No se pierda estos consejos tributarios para saber cada día más acerca de la tributación en Estados Unidos. Suscríbase a nuestro canal. Dele un me gusta y comparta. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. ¡Gracias!